Bueno, presten atención, ya que tenemos una gran audiencia, no solo en la República Dominicana, sino en todo el país. Tenemos una gran audiencia del dominicano que reside en cualquier parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos. El dominicano ha dicho, Edward, que más del 90% del dominicano quiere viajar o tener visa. Y familia dice que el compromiso de pareja debe ser tan fuerte que si a uno de los dos le conceden el visado y el otro no tiene visa, debe sacrificarse, Edward. Sí, correcto. ¿Cómo así? Explícalo. Bueno, por ejemplo, ya tú tienes una relación formal, dígase o casado o un noviazgo formal. Formal. Y a uno de los dos se le entregó la visa, que es el primer paso de muchas personas. O sea, ya tú tienes tu visado, te dieron tu visa de cinco o de diez años. Perfecto. La otra pareja, sea el hombre o mujer, debe de esperar también tener su visado y viajar los dos juntos. ¡Oh! Esa es la consigna. ¿Por qué? Porque sí, porque primero ustedes son una pareja, se ayudan mutuamente, se quieren y lo correcto debe de ser que ese primer viaje sean los dos juntos, aunque a uno de los dos le hayan dado la visa primero. Y si, por ejemplo, es un visado corto de tres meses o seis meses. Ajá, ajá. ¿Qué hacemos? ¿Es sacrificarse? No, no, creo que no viaje, no, que la pareja no viaja. Esto es un fresco. No, no viaje. Es justo que tienen que viajar, porque son una pareja. Ah, bueno. Perdón. Amelia, tú, ¿se entendió lo que él dice? Claro, perfectamente. ¿Qué tú crees? Que no. Sí, vamos tú y yo a buscar la visa. Ajá. Somos una pareja. Ajá. ¿Te la dieron a ti? A mí me la dan, pero a ti te la niegas, que ha pasado muchísimas veces. Ajá. ¿Por qué yo le den la gana y negárselo a uno de los dos? O porque no aplicaste. O porque no aplicaste. Mi amor, es que no, es que me la dan hoy y al otro día yo estoy usando mi maleta y me voy. Ah, pues tú no quieres ese tipo ni lo amas. Ah, no, 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 yo te quiero y te amo, amores, pero déjame. Es que eso no es así, Robert. Yo no me puedo entonces agarrar y quedarme y que se me venza la visa para yo esperar quién sabe cuándo cuando te la vayan a dar a ti. Eduardo, explícalo eso entonces. Yo conocí a Amelia. Amelia, prepara la maleta antes de ir a con su lado. ¿Qué es lo que explica? Nada. Es tu pareja. Tienen que viajar juntos ese momento hasta el aeropuerto, hacerse una foto, ella hacerse una foto a ti, sentarse juntos, hacer el check-out juntos. Y lo ves que como que le da a ti. Pero claro que sí, eso es lo bonito. Estable. Si no tienen la visa los dos, no puede viajar uno solo. Mejor que la queme esa visa. Oye. Ese es el verdadero amor y el sentimiento real hacia tu pareja. Tommy, pero tiene algo de lógica ese planteamiento. Por supuesto que no, es que no es obligatorio. Además, si yo me tengo que sacrificar, ¿por qué no lo haces tú y me deja a mí ir al viaje? Ay. Y yo regreso. No, no, no. Porque el sacrificio es que tú te quedes conmigo, no que tú te dejarías sola. Ese no es el sacrificio. Edward, me dicen aquí que si eso no es un exceso de inseguridad. No, porque no estamos. Y de egoísmo. Egoísmo. No, 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 porque no estamos hablando ni de infidelidad ni de nada de eso. Que de una vez los borregos de este programa no van a piensan en infidelidad por culpa de ustedes tres. Eso no se trata de eso. Estamos hablando de amor y de viajar la primera vez juntos. Ese primer viaje. Pero mira, hay parejas que se ponen loca yendo la primera vez a un resort. Imagínate tu primer viaje. Entonces, eso incluso llena más de amor la relación y la fortaleza donde yo, tú le dices a tu pareja, no, mi amor, mira, yo voy a esperar que salga tu visado para irnos juntos. Ese es el verdadero amor, el verdadero, el verdadero sentimiento hacia tu pareja. Así sea que tengan dos, tres años, que tengan diez años. Yo digo, mira, mi amor, tengo visa ya. A verigo eso rápido, porque si no tienes visa, me voy y me quedo por allá. No, no, claro. No, tampoco así. No, tampoco así. No, tampoco así. ¿Y esa novela de Edward? No, pero la novela no. Es como Morelia, la novela Morelia. No, pero con Osvaldo Ríos. No, pero no es eso. Es que eso es lo que debería de ser, porque si tú me quieres de verdad, claro que sí. Pero es vieja. No, una doña. Pero yo vengo de cara sucia. Oye, me dice una amiga, una amiga, colega, Yubelki. Ajá. Me dice, mira, Robert, me sucedió lo siguiente, mi esposo, que lo conozco, Reinaldo. Eh, hace un tiempo buscó visa. A él no se la dieron. Al final de la jornada, yo tiré un viaje y me tuve que ir y lo amo. A donde lo amo. Oye, una pareja, Yubelki y Reinaldo, una pareja ejemplar, mi hermano. Un saludo para ambos, pero ella ama más el viaje que a Reinaldo. pero tiene que dar su lo que era y ponerse para los suyos como te va a decir que sí que si no tiene la vida tiene que para que el otro la tenga su mentira son así creo que es un egoísta y un inseguro sólo que usted es lo que es tú lo que eres egoísta y seguro puedo ser un ente lleno de amor por eso tengo que ser egoísta y infiguro exacto ahora si no de amor vas a aceptar que tu pareja vaya y vuelva claro que me escribe aquí parece que es una mujer robert y usted esperaba menos de amelia oye ya se va al otro día y esperaba menos de amelia señores segundo tema que se pone aquí buenas tardes mi gente tengo una prima que duró nueve meses esperando a que su esposo le dieran la visa y se fueron juntos los dos ahora los tres cojan ahí pero ahí bueno perdón pero fue ese caso si por eso pero mi amor si te dan tres meses de visa pero porque tú tienes que ir al extremo de tres meses cálculate que puede pasar porque porque es muy lógico claro tres meses muy común está bien por el lógico que te den tus 10 años también eduardo y si no eduardo eduardo no siempre en el primer intento a una gente le dan le dan perfecto en el primer intento te dan dos años te dan dos perdón pero vamos a suponer que es una visa de trabajo y que te dieron tres meses pero que hacemos que ustedes están acomodando el tema lo que ustedes hicieran balsa de perversos vamos a poner una media que te den dos años de visa en esos dos años tu pareja podía buscar tres veces visa al año se puede ir tres veces al año a buscar visa en una de esas tres se la dan y al próximo año viaja y si no se la van ya yo perdí mi turno no 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 debes de viajar firme divorcio toma y vete escuchaste este testimonio que dijo el jesús una prima de él de un oyente esperó nueve meses a los nueve meses le dieron aplicó el esposo y de una visa y viajar pero que si te dan la visa y te la dan por por cinco o diez años tú puedes esperar seis meses ahora si la visa te la dan por tres meses tú no tienes que esperar tú tienes que ir hasta la entrada y el primero que debe motivarte es tu pareja al que quemar y decirle no vete exactamente al que a los fuertes que le dan visa por un año a la pareja espera al otro nueve meses que se la den también cuando cuando ya a ella se le cumple el año él todavía va a tener visa y se va ahí no no claro que no no mi amor no mi amor no porque recuerda que ustedes nunca han viajado no no pero no ustedes no las parejas nunca han viajado y no te puede hacer falta lo que tú nunca has tenido así que ella puede esperarlo a no pero es romántico simpático aló buenas buenas equipo como están bien que te parece el planteamiento de edward en los códigos totalmente de acuerdo con edward oh machista se debe entender si nunca han viajado son una pareja se aman se quieren y uno de los dos no le dan la visa el otro debe de hacer un sacrificio y esperar que le den la visa para viajar junto con el amor pero mi amor y qué culpa tiene el otro de que la pareja sea una mofia y le neguen la visa no tiene culpa de eso no y que muchas veces tienen todas las cualidades para viajar pero le dio ganas de quemarlo además esa entrevista es individual cada quien aplica de manera individual ahí está tu historial tus deuda si hablaste mentira si pusiste algo correcto en el formulario o sea eso no es culpa mía no porque recuerda que no estamos hablando de que vamos a ir como pareja porque ahora no no yo puse la opción de un noviazgo también no no yo puse la opción de un noviazgo cada quien puede ir por su lado incluso yo puedo conocerte y ya ten un tiempo ya tú con visado y tiene que aguantar la mejor excusa para que la otra persona le den la visa yo estoy con edward desde que una persona no usó su visa le pregunto por qué usted no lo uso bueno porque yo quiero ir de viaje pero creo que con mi pareja punto ahí mismo se la van a dar para que se vayan la pareja pero lo que te van a dar no pero espera están apareciendo unos puntos y unos planteamientos con lógica no porque hay es diferente que hay tú tienes que hacer buscarle su visa y viajar juntos y si no no viajar me encanta cuando eduabo sea que me encanta cuando eduabo sea hola buenas tardes mi amor si usted ama su pareja usted no puede ser egoísta usted tiene que dejarlo volar que vaya y conozca y cuando usted se la dan entonces vamos los dos juntos pero no de que si tú no puede viajar yo no voy a ir no a mi vida emma yo creo que me ha andado bien y ya yo estoy ahí en el aeropuerto oh dígate edward por favor tinga melia oye esa que tengo que decirle a ella que yo salí de donde mismo ya salió sí pero buenas tardes oye edward tú tienes la razón ¿sabes por qué? porque muchos le dan visa y vienen de ella y vienen a dormir por muebles oh lamentablemente entonces cuando tú vienes con tu pareja tú tienes que buscar obligatoriamente un hotel para tú estar con tu pareja feliz oye le mando un millón de besos a todos a ti especial familia pero si no puede pagar él solo una habitación para ir a dormir un muelo con la pareja no lo que pasa es que el que viaja cuando el hombre el que es un rastrero evidentemente dice yo me voy lo que sea yo me voy para donde sea dormir pero es cuando tu pareja ya tú te organiza y aunque no vayan a alquilar un hotel pero se van a quedar en la casa de un amigo todo el que piensa en viajar y en buscar su visa tiene donde quedarse o una posibilidad coge ahí este no tiene menudo oye me tiene aunque así sea así sea en la casa de un amigo una prima una hermana donde sea sí pero una sola persona y tiene donde quedarse a donde sea tú vas a viajar para dormir en un mueble tú viajas con tu pareja y duermen en una cama a los dos eso es lo correcto es que es romántico hasta la biblia lo dice oye ahora edward robert amelia belmi arro a a dios mío a edward dios aló buenas sí buenas dígame vamos a ayudarnos todos yo entiendo para viajar si el deseo es y viajar junto hay destinos que nos requieren visa entonces cuando usted tenga su visa donde si se requiere viajamos juntos mientras tanto podemos viajar a otro sitio oh si se puede claro oye edward que eso te ha escrito en la biblia hasta la biblia hasta la biblia de viajar juntos diablo contra edward si tú te escucharas como lo ignorante que tú te escuchas diciendo ese tipo de cosas cuando todo el mundo está diciéndote prácticamente que tú estás cerrado y tú sigues con tu ignorancia para adelante como si tienes los cartones en los lados y vamos a mirar para adelante contra edward aterriza de por dios tú eres un hombre inteligente aterriza edward no ofenda a la audiencia es verdad no ofenda a la audiencia si tú quieres ofender coge mi número y juntémonos y oféndeme a mí oíste oféndeme a mí pero personal mira y esta declaración de amor pero eso es como decir estamos casados nos acabamos de casar y yo tengo que ir una emergencia familiar y que yo no pueda viajar porque usted no pueda yo pienso que uno puede viajar solo o sea no es que tenemos que estar pegados las 24 horas del día los 7 días de la semana eso es imposible edward pídele perdón a los oyentes sí claro le pido perdón a todos los oyentes que no están de acuerdo con mis planteamientos yo alguna vez no estoy de acuerdo con lo de ellos y de eso se trata cualquier programa última llamada a los buenas cuando Amelia escucha eso que coja yo otra un segundito si tú tienes minutos cuando yo digo última llamada es un recurso porque a la gente tú le dices eso y ahí es que llaman y entonces tomo yo la otra y dice Amelia madre y el recurso y no dije que esa era la última el cable descolectado y el menor lo que aprendí cuando tú dices última llamada y ella se pone así como que va para segunda yo le voy a proponer a la dirección de la emisora que me le crea Amelia un túnel especial por ahí una puerta especial terminé por la pata un tobogán un tobogán vamos a ver si tienen minutos los oyentes última Amelia alo buena hable hable no tenía minutos bueno pues sí llaman sin minutos también que hacer a eso en serio ya pídeles perdón porque ciertamente mira ahí escribió la dama dice ahí está edward con los temas que uno mira para los lados sí sí aquí las cosas nos la pasamos por el filtro vamos a hablar claro esto es sin filtro